Hola chicos, ay bueno, hola a dos personas que se han conectado, Carla Ruiz, hola Carlita, ¿cómo estás? Saluditos, Brenda Montalvo, Candy Sinclair, ¿cómo están chicos? Aquí saludándolos desde Amarillo, Texas. Hola Danielitos, saluditos hasta Muskis, Coahuila, hey Jesús Briones, saludos hasta Muskis, nos vemos por allá pronto, Agustín Cabrera, Juanelo, Nancy Murguía, ¿cómo están chicos? Bueno, pues ya aquí estoy listísima que vengan por mí y por la Apo, por la Lorine, mi compañera del show. A ver qué dices. Brenda, comadre, voy. Lindsay, saluditos a Lindsay esta noche que está en el 212, aquí en Amarillo. Para Lindsay Adams, que está en el 212, aquí en Amarillo. Héctor Sánchez, Betty Rodríguez, América Gutiérrez, hello, hello, hello. Gracias, Betty, gracias. Jesús Alberto Castillo, Alia La Chulla, saluditos hasta Muskis. Pedro Mata, compadre, saludos. Roy Villarreal, hola, baby. Gustavo Jaramillo. Ahora te toca visita conyugal. Oh, my God. I don't do that. Gracias, compadre. Pedro Mata, Eric Saldaña, saluditos. Erika Vega, Carlos Morales. Gracias, Candy, saluditos, hermosa. Hasta allá, Luz Galván. Gracias, Betty, me lo acaban de pintar. Me lo acaba de pintar mi amigo Luis. Hola, Erika, ¿cómo estás? Saluditos. César Canjura. Hola, hola, hola. Héctor Sánchez, saluditos. Alex Alexander. Hello, hello, hello. ¿Cómo estás, Alex? Brenda Fierro. Gracias, Pedrito. Gracias, compadre. Dabne González. Saludos a Dabne hasta Michoacá, hasta Yucatán. Bomba. Bomba. Hasta Linda. Saluditos a mi prima linda. Allá en Piedras Negras, Coahuila. Hola, Cesarín. ¿Cómo estás, amor? Hello, hello, hello. Para mi sobrina Dulce, que se acaba de conectar. Saludos, Joel Canales, hasta California, de parte de una exintegrante de las chulas. Pues yo creo que ya no hubo reencuentro de chulas allá en Los Ángeles. ¿Verdad, Joel? Dabne, a lo mejor te voy a visitar pronto. Allá, Yucatán, Diego Villeda. Saluditos. Ay, no, hombre, a la chiringa se le olvidó todo. No traía polvos, que no sé qué. Pero, pues, bueno, ahorita ya quemamos ahí carbón y la maquillamos. Saluditos, Joel, y saluditos a tu esposo también. Claro. Claro que sí, Joel. Yo estoy bien informada. Claro que sí, Diego Villela. Hola, baby. Claro, Joel. Aquí todas estamos bien informadas. Thank you, hello, goodbye. Ándale, qué bueno. Claro que sí, Betty. Te vamos a mandar un lonche desde Nueva Rosita, Coahuila, este, Betty. Gracias, Dabne. Bueno, chicos, saluditos a todos. Ya estamos a punto de irnos para el Club Silverados aquí en Amarillo. Nancy Montenegro. Hello, hello, hello. Nora, Nora, González. Saluditos, baby. Saluditos, baby. Aquí en Amarillo, Texas. A mi sobrina Mayrani, que se acaba de conectar. Saluditos hasta allá, hasta Saltillo, Coahuila. Hello, hello, hello. Qué perris. Lolo Bracamontes. Silverados está watching. Hola. I'm ready. Waiting for you. Juanito. Ok. Bueno, chicos, saludos a todos los que estén aquí en Amarillo. Pues los invito para que esta noche se la pasen muy bien. En Club Silverados. Vengan que va a estar bien perris. Ok. Va a estar un show espectacular. Está la Chiringa Power. Está mi comadre Laapo, que ella trabaja conmigo en el show ahí en Dallas. Y pues bueno, siempre vienen de invitada. Claudia Ortiz, Alex Sorbo, DJ. Hello, 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 hello. López Gris y mi sobrina Dulce, que está conectada también. Hello, hello. DJ Enrique Mercado, saluditos. Hello from the other side. De los del otro lado. Ya me dijeron de ese club, Leila. Me dijeron que tú eres Héctor Ledesma. Hola, baby. Saluditos. Leila, me acaban de decir ahora en la tarde que fuera ese lugar que se llama el Alacrán. Que ahí están tus huellas pintadas. Atrás del parqueadero. Que atrás del parqueadero. Que hay video. Y hay video. Ana B. Salas. Saluditos. Ahora que vaya a México me voy a dar una restirada, pero de papada. A quedar así. Ana Solais. Hola, hola. Edi Rentería. Saluditos a mi prima. Edi Rentería, que está ya en Florida. En la pizca de las fresas. O de la naranja. Algo así. Saluditos a todas mis primas que están allá en Florida. Sí, prima. Edi. Saluditos, baby. Casi me balacean otra vez. Te balacieron, pero por el fundillo, Leila, ¿eh? Jerry. Ay, discúlpame, mijo. Discúlpame, pues tuve un evento por acá afuerita y tú sabes, hay que hacer dinero porque ya viene Christmas. Ay, la Lady B. Hola, saluditos a Lady B, que se puso bien peda el miércoles, que quería tumbar las puertas. Eso me contaron. Luis Barrera. Hola, Héctor. Kika Coronel. Héctor, le des más. Gracias, baby. Gracias, Erika Ibarra. Claro, esta noche Jenny Rivera vive. Claro que sí. Y yo sí me parezco. Hello, hello, hello. Y no por los videos, pero sí me parezco. Michelle Roldán. Hello, baby. Ya sé, Betty. Gracias, baby. Te voy a traer una torta de la chona. Ya me dijeron. Ay, mi sobrinita también que se acaba de conectar. Mi otra sobrina, Andy. Saluditos. Happy birthday. Que cumple años. Mi sobrino, Tony Hector Andy. Que cumplen años. Les voy a cantar el happy birthday. Happy birthday to you. Bitch, happy birthday to you. Slat. Happy birthday. Motherfuckers. Happy birthday to you. Saludos. Happy birthday para mi sobrina Andy. Mi sobrinito Héctor. Bueno, ya está grande y casado. Y para Tony. Ok. Los más mamalones de fuerza coahuila. Ay, no. Lola, Lola. Te veo en un ratito, hermosa. Ya vamos para allá. Lola Guillén. Espero verte en primera fila. Porque esta noche Jenny vive. Lola Guillén. Lola Guillén. Uy, Héctor. Uy, pregúntale a la Lady B. Imelda Chon. Hola. Ay, ya se conectó uno bien guapo, chulas. ¿Eh? Guapo, mamacitas. Guapo que está el que se acaba de conectar. Se llama Daniel. Bueno, yo le digo Gael porque así lo conocí, ¿verdad? Pero, uy, chulas. Está guapísimo, ¿eh? Hola, Imeldita. Hola, espero verte pronto. Saluditos, Junior Salazar. Junior Salazar, mándame mensajes si vas a querer hacer negocio de lo que hablamos. Porque tengo un viaje por allá muy pronto, ¿eh? Así es que a todos los de mi barrio, de allá de Musquis, Coahuila, también que se conectan. Saluditos a todos los mejores tacos mañaneros. Están enfrente de la placita del soldado. Ahí con los Aguirre, ¿ok? Todos los de Musquis cordialmente invitados. A mí me hacen unos tacotes bien grandotes y bien ricos porque saben que soy bien comelona. Saluditos a todos, Katy Soto. Katy Soto, ay, baby, lo que pasa es que tuve que salir fuera, amorcito. Pero ya pronto. Lola Guillén, claro que sí, hermosa. Gracias, Imelda. Gracias, baby. Este es mi pelo natural. Contéstale a Doña Queta. Dile que ya vamos. Ya nos están esperando allá afuera. Ay, ya nos están esperando, este, la empresaria Doña Queta. Es bien, Perrys, nombre. Cállate, nos tiene bien atendidas de todo. Gracias, Junior Salazar. Hola. Gracias, Junior Baby. Luis Gerardo Garay. Saluditos, Luisito. Hasta Fort Worth. Saludos. Salmendiola. Ron González. Héctor Ledesma. La Victoria Lauren. Uy, cállate. No, hombre, La Victoria Lauren. No. Betty Rodríguez. Claro, claro. Ah, no, no, no se presta, Betty. Te presto a la chona nomás, Claudia Quintero. Irene Muñoz. Irene Muñoz. Saluditos hasta, creo que vives en el DF, ¿verdad, amiga? Es mi amiga y vecina de la infancia. Nomás que su papá era militar y lo movieron muchos años atrás. Yo me vine para el lado americano y ella se fue para la Ciudad de México porque a su papá lo cambiaron de regimiento. Saluditos a Irene Muñoz y a todos sus hermanos y a su mami y mi amiga Maribel Duarte. También saluditos, hermosa. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo por el club. ¿Ok? Saluditos a Maribel. ¿Qué se conecta también? Nombre, La Victoria. Nombre, qué chingados. Saludos, Irene Muñoz. Sí, claro. Saluditos, Jimena Reyes, Maribel Duarte. Ya, mi amor, saluditos, baby. Igualmente, Antonio Magaña. Hello, hello, hello. Beri Rodríguez. Uy, sí, nombre, Betty, cállate. Dino Hernández, saludos. Mira, Imelda, los viernes me presento en caliente y los domingos también y los miércoles en Club Havana. Todos los días de los otros días restantes a donde me lleven. Thank you, hello, goodbye. Carmen Reyes, Carlos González, saluditos, amiguis. Rodríguez Ceci, Annette Towers, Alejandra Rodríguez. Gracias, hermosa. Calé Macías. Fátima Ramírez. Ociel Ramírez. Daniel Ramírez. Gracias, Carlitos. Gracias, gracias, gracias. Nayeli García. Froy Cavalli. Hola, baby. Paloma Ramírez. Paloma Ramírez, saluditos. Antonio Magaña, ando en amarillo. Vine a amarillo porque aquí esta noche me van a picar el... No te creas, soy casada. Rodríguez Ceci. Sí, saludos hasta Monclovita la Bella. Claro que sí, moreno, moreno. Saludos hasta la White Chapel. Gracias, Irene. Ociel Ramírez. Nayeli García. ¿Qué te dijo, apu? Ay, la Victoria. Se acaba de conectar. Saludos hasta la pescadería en Irving, Texas, para Victoria. Enrique Iván Muñoz. Hola, sobrino. Nayeli García. Saluditos a todos los de mi barrio en Musquis, Coahuila. Y los que no son de mi barrio también, ¿ok? Saludos a toda la gente de mi bello oasis del norte, Musquis, Coahuila. Tierra de mujeres bellas y hombres, cabales sencillos. Y todos son putos. Porque en Coahuila, la que no es bruja, es secretaria. Ok, Lolis Martínez. Bueno, chicos, I love you. Ya, ya, ya llegaron por mí. Thank you, hello, goodbye. Los quiero. Sara, felicidades, hermosa. Enriqueta Iván Muñoz. Hola, saluditos a todos. El Ramírez. Y la payasa de la Ramona está en el otro cuarto. Carmen Reyes, salud. Thank you, hello, goodbye. Y nos vemos en Silverados ahorita en un ratito. En Silverados Bar en Amarillo, Texas. Thank you, hello. Goodbye. Todas a chupar, todas a chupar. Que el mundo se va a acabar. Gracias, gracias, Gael, hermoso. Gracias. Thank you, hello, goodbye.